La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte y en todo tipo de ambientes, tratando de describirlos y explicarlos en relación con su propio sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos, a fin de poder llegar a predecir los comportamientos, y como dirían los teóricos del siglo vital, optimizar el desarrollo. La teoría del desarrollo humano supone tres tareas. Describir los cambios en una o más áreas de conducta o actividad psicológica. Describir los cambios en el cerebro en relación con las otras áreas de conducta o actividad psicológica. Explicar el curso del desarrollo que se ha descrito. La solución que se puede plantear para cada una de estas tareas puede producir un resultado final, es decir, una teoría. Psicología. Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Es la esencia que trata la conducta y los procesos mentales del individuo, y cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de las experiencias humanas. La psicología explora conceptos como la percepción, la motivación, el fundamento o el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Gracias.